Este es el SR-71, también conocido como Blackbeard, y es el avión más rápido hasta hoy en día. Fue desarrollado por la empresa estadounidense Loth Hit como un proyecto ultra secreto, ya que sería un avión de reconocimiento estratégico de largo alcance. Su principal objetivo era ser totalmente invisible para los radares, aunque nunca pudo serlo, ya que entraría el territorio enemigo, recopilaría información y saldría sin ser visto, solo para que te des una idea de qué tan rápido era. La velocidad promedio de un avión comercial es de 946 km por hora. Bueno, pues el Blackbeard es capaz de triplicar la velocidad del sonido, alcanzando los 3540 km por hora, un récord de velocidad hasta hoy en imbatible, aunque un piloto aseguró que en el año 1986 alcanzó los 4174 para poder esquivar un misil. Debido a las altas velocidades, la superficie externa del avión se calentaba mucho, derritiendo casi todos los materiales, así que su estructura se tuvo que hacer de aleación de titanio y las ventanas de cuarzo. Y es que en este avión todo era extremo, incluso las ruedas. Estaban hechas de látex mezclado con aluminio y rellena de nitrógeno, ya que alcanzaban una presión 10 veces superior a las que pueden tener las ruedas de cualquier auto. Estuvo en servicio desde el año 1966 hasta 1998, y cada Blackbeard tenía un costo superior a los 200 millones de dólares. Dale me gusta a este video y sígueme para más contenido. Soy Tuki.